En palabras del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landa Luce, se trata de aunar esfuerzos para reclamar las medidas oportunas a fin de crear empleo de calidad y para ello habría que potenciar las fortalezas que tenemos en la comarca como son el primer puerto de España y su industria. Ha pedido UGT la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras y lo va a tener desde el primer minuto en la infraestructura que necesita y seguimos trabajando y apoyando desde la institución municipal y como alcalde. Estuve con ellos en la primera convocatoria, sigo apoyando y seguimos apoyando esta segunda convocatoria del miércoles y es importante también no solo decir cuánto queremos, cuánto necesitamos y cuánta fuerza tenemos, no solo para nosotros sino especialmente también para afuera. Tenemos una industria fuerte en el campo de Gibraltar, somos un polígono industrial muy importante, pero o nos vamos adaptando a las nuevas exigencias del mercado en cuanto a tecnología, modernización y demás, o al final la industria se irá haciendo obsoleta y eso es lo que estamos persiguiendo, que las inversiones lleguen a la comarca, que la industria siga siendo competitiva, que cumpla por supuesto todas las normativas medioambientales, porque eso ya la propia legislación europea lo exige y que por tanto se puedan seguir manteniendo los puestos de trabajo que ya hay y además incrementarlo. UGT señala que el sector industrial corre un riesgo potencial debido a que la pandemia lo está cambiando todo y por ello opinan que la única opción para salvar el sector son las inversiones. La movilización estará presidida por lemas como Sin industria no hay futuro, fondo de barril ya y salvemos la industria.